Pues qué tal chicos, muy buenas tardes a todos, soy Traxun y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar la actualización que ha hecho Paradox Tinto del mapa de la península ibérica, que hay unas 120 nuevas localizaciones, una absoluta barbaridad. Ahora vamos a echar un vistazo a todas y cada una de ellas. Hay algunos cambios menores también, pero yo creo que lo que os llamo a la persona o principalmente a la mayoría de vosotros es este tema de las nuevas localizaciones. Así que muy buenas tardes a todos. Vamos a echar un vistazo. Aquí tenemos el mapa y por supuesto en Aragón. Tenemos un montón, por ejemplo tenemos Anso, Sariñena, Monzón, Fragar, Caspar, Cañiz, Valderrobre, es una absoluta locura. Pero bueno, tenemos la lista por aquí. Lo he estado comentando por Twitter, parece que aparece el pueblo de la gran mayoría de las personas que juegan este juego. O sea, que podrían jugar este juego, mejor dicho. Así que aquí están todas las novedades. En Aragón tenemos Anso, Sos del Rey Católico, Almudebar, Monzón, Ariza, Cariñena, Valderrobre, Alfambra, Mora, Campodrón, Berga, Agramund, Tárrega, Sanfeliu, Tarrasá, Sitges, Montblanc, Ares del Maestre, Gandía, Alcoy, Alicante y Elche. En Castilla tenemos 62 nuevas localizaciones, chicos. Una barbaridad también. Noya, Mejid, Lalín, Rivadavia, Sarria, Vivero, Cangas, Potes, Durango, Oñate, San Sebastián, Añana, Salvatierra, Miranda, Debro, Nájera, Yaguas, Alcañices, Alba de Aliste, Tordesillas, Yecla, Sanfelices, Matilla de Caños, Villatoro, Las Navas, Pedraza, Saldaña, Villaciego, Santo Domingo de Silos, Caltañazo. Bueno, es una absurda barbaridad, como podéis verlo aquí. Tampoco sé si leerlas todas, chicos. En Granada, Huescar, Vélez, Rubio, Verga. Recordad que estos son, pues, al fin y al cabo los países independientes que existen al principio de la partida. En Mallorca pasan a ser cuatro provincias, si no me equivoco, Coflend y Poyensa. Recordad que el Ducado de Mallorca empieza como país independiente. Y en Portugal, Valensa, Braga, Montealegre, Aguiar. O sea, son más de 120, ¿no? También nuevo terreno que no se puede cruzar. Y han mejorado, pues, eso, el mapa cultural, el mapa de religión, el mapa de recursos de materias primas, la topografía, la vegetación, el clima y el censo de población, ¿no? Entonces, eso, tenemos por aquí, pues, un mapa muchísimo más denso, ¿vale? Sé que el ordenador de muchos de nosotros va a pedir perdón por existir con estos, con estos mapas, en este plan. Es que, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, en el Imperator, lo digo porque es el mapa de la Península Itálica, que aún no lo he comentado. Y, por ejemplo, la diferencia abismal que hay, o sea, que, por ejemplo, la diferencia en Sicilía no era tan grande, pero es que, en general, el resto de provincias es una absoluta barbaridad. Ahí veis Palma, ¿no? Uno de los sitios que más destaca. Son ahora tres localizaciones, ¿vale? En vez de dos, que si no recuerdo que eran antes, que eran Palma y Manacor. Manacor, si no me equivoco, donde la cierra Fanadal. Ahí está. Y, bueno, pues, un montón de sitios emblemáticos. Supongo que aparecerán el pueblo, casi todos los pueblos importantes para cada uno de nosotros. Y vamos a echar un vistazo al resto de mapas. Bueno, sinceramente, habría que poner una versión como comparativa, ¿no? De todo. Para ver bien las diferencias, ¿no? Pero, bueno, así a ojo, pues, creo que digo, muchísima más densidad. Es el de provincias, el de topografía. También hubo bastantes críticas. O sea, críticas no lo digo en mal sentido, sino que hubo bastante, que hubo bastante, bastante feedback. Porque sonará la música del Victoria 3 de fondo, chicos. El de vegetación. Mapa cultural, que por cierto, han introducido muchísimas, muchísimas minorías. De hecho, hay regiones, por lo visto, que están casi a la par. O sea, que no hay como una mayoría casi tan clara. Por supuesto, otra cosa que no he mencionado, el tema de los nombres, ¿vale? Las localizaciones. Si muchos diréis, ¿por qué no está en catalán? ¿Por qué no está en vasco? Etcétera. Que sepáis que, básicamente, no están implementados todavía los nombres dinámicos. O sea, según el gobierno, según quién domine esa provincia, según la cultura principal de ese país, pues irán cambiando los nombres. Ya lo sabéis, y por eso está casi todo en castellano, ¿vale? Va a cambiar. No va a ser así en la versión final. Lo digo porque hubo un poco de indignación con esto en el último diario de desarrollo. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, Vitoria nos dicen que tiene una cantidad similar de población castellana, como Añana en el sur. Pero Añana, por ejemplo, pues no está reflejado. O sea, que es algo que hay algunos bugs y tal. Bueno, por aquí también un poco las materias primas. Está un poco mucho de comentar la actualización en este aspecto. Las nuevas provincias, pues por supuesto, tienen su propia materia prima. Mapa de dinastías. Hubo también un montón de debate. Esto sería, si no me equivoco, en la versión inglesa del juego. Dinastía de Aragón, los capetos en Navarra, la libera, que si no me equivoco es la dinastía de Borgoña. Y aquí, de Borgoña, Da Burgundy, otra vez aquí yo creo, que les hizo mucha gracia lo del Da Burgundy, porque esto lo arreglaron en el diario de desarrollo de las dinastías, pero ahora vuelve a estar. Los Marínidas en Marruecos y los Nasrids en Granada. Y aquí, si no me equivoco, en la versión española, ¿no? De Borgoña. Aquí, no sé si es la misma dinastía, porque debería aparecer con el mismo color, si es la misma dinastía. De Barcelona, los capetos, etcétera, ¿no? De Barcelona gobernando también en el Ducado de Palma. Y aquí la población, y aquí en el agregado, ¿no? Zaragoza, la ciudad más poblada del Reino de Aragón, de la Corona de Aragón, cual mola, mola mucho para empezar ahí nuestras partidas. Y nada, este viernes nos van a revelar las islas británicas, lo recuerdo, que hay bastante, bastante hype, sobre todo por ver mejor representadas a las regiones de Irlanda, especialmente, ¿no? Pero también Escocia. Y hay muchas ganas de verlo, entonces. Bueno, recordad que aquí, al final, tú vas a poder construir edificios, por ejemplo, en cada una de tus localizaciones y hacer que sean más populares, etcétera. O sea, al final, tú en este juego, si quieres que, por decir algo, has nacido en Peñafiel y quieres que sea la localización más poblada y desarrollada de la península ibérica y quizá del mundo, pues teóricamente se debería poder conseguir. El juego va a durar unos 500 años, recordadlo. Entonces, vamos a tener mucho tiempo para gestionar y desarrollar nuestro país y intuyo incluso trasladar allí la capital, la corte, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, otra cosilla que han dicho también a nivel de contenido es que todavía no han empezado a desarrollar los árboles de misiones, que es algo que quieren hacer para cuando ya haya suficiente contenido diverso para los países en sí, que de momento estamos viendo bastante introducido. Y luego, a nivel de diario de desarrollo de esta semana, si no me equivoco, deberíamos tener la introducción del consejo, que espero algo similar al Crusader Kings 3, que eso, bueno, supongo que lo tendremos en unas horas por aquí. Poco más que decir, chicos, hoy va a haber bastantes vídeos. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.